Compacto Económico, compendio de informaciones del sector económico de interés nacional. Presenta Gente de Prensa S.A. con el auspicio de Prensa Cooperativa, Medalla Tu Cooperativa, Invesa S.A., Investigaciones y Verificaciones, Tu Catálogo de Compras, Tu Mejor Opción de Compras, Cooperativa Yoayú Limitada, Cooperativa Universitaria Limitada, PANAL, Compañía de Seguros Generales. Muy buenas noches, iniciamos Compacto Económico con la información más actual del ámbito cooperativo y empresarial. En la edición de hoy te presentamos las actividades desarrolladas por la COPEC. COPEC celebró 35 años de vida institucional con diversas actividades para los socios durante la semana de conmemoración de su fundación. Recuerda que esta y otras noticias las encontrarás en www.prensacooperativa.com o en la edición impresa. Esto obedece un poco a nuestra fiesta aniversario de 35 años de vida institucional. Generalmente lo hacemos por una semana, teniendo actividades como en este caso, en el día de hoy, estamos con la exposición de cuadros para darle un poco oportunidad a los microempresarios para que expongan sus productos en artesanía, todo lo que sea relacionado a venta de sus productos. Entonces que tenemos una lista importante, que sería bueno luego que mencionen, porque son bastantes, son 20 más o menos las empresas que están aquí, que son socias de esta cooperativa. El ente solidario presentó una exposición de cuadros dentro de las actividades que marcan la agenda de festejos que culminará con una cena el día de la fundación. Estamos en nuestra semana aniversario de los 35 años de COPEC. Empezamos con esta exposición de cuadros en nuestro local que adquirió la presidenta Gladys Caje el año pasado, que le llamamos Solar Antequera y Castro by COPEC. Financieramente estamos muy bien porque somos una de las pocas cooperativas que con menos de 5.000 socios llegamos a la categoría A. Y esto le debemos a ese sentido de pertenencia que siempre le caracterizó a los socios de COPEC. Ya sean fundadores, expresidentes, siempre aportaron voluntad, trabajo a COPEC. Las autoridades de la COPEC celebran al mismo tiempo el paso del ente solidario a un rango de tipo A. Junta de Vigilancia tiene mucha responsabilidad y principalmente ahora, más todavía tenemos trabajo, porque estamos clasificados por el INCO como tipo A. Hay una nueva normativa que entra a regir desde el primero de enero, más exigencias administrativas, legales y de todo tipo. Entonces vamos a tener o tenemos un poco más de trabajo que en años anteriores. Con tus aportes a la Cooperativa Medalla, podés construir tus sueños. Cooperativa Medalla, construyendo sueños. Pagar tus créditos. La Cooperativa Medalla realizó sus asambleas para presentar las documentaciones de su gestión 2013 y al mismo tiempo definir importantes puntos para el año 2014. Y tenemos encima de los 13 mil millones de excedentes. Tuve un crecimiento por encima del 10%. Lo calculado, lo calculado y llegamos a todas las metas. Considero que la gestión, tanto a nivel social como financiero, se dieron. Se dieron a pesar de lo difícil que fue el 2013, se dieron. Entonces vamos a pedir a los socios que nos den el visto bueno y la aprobación, por ende la aprobación de todo lo realizado durante el 2013. La Cooperativa Capiatá organizó un torneo en su sede social con una importante participación de socios. El evento culminó con los partidos finales de las distintas categorías y la entrega de trofeos a los vencedores. Hicimos un torneo de socios a la cooperativa hace aproximadamente dos meses atrás con la participación de 26 equipos en la categoría masculino y 5 equipos en la categoría de socios. Bueno, la categoría masculino se dividió en tres categorías, que es la de junior, de 18 en adelante, senior de 31 para adelante y la categoría ejecutivo que es de 41 para adelante. Con créditos de la Cooperativa Universitaria, hacer realidad tu ilusión. Con estas increíbles tasas, plazo de 12 meses cuota por millón 88.849 guaraníes, 18 meses cuota por millón 62.000, 24 meses cuota por millón 49.924. Llama al 6170000 o al 0800 114100 y agilizamos tu préstamo. Usted, que trabaja con dureza para lograr sus ansiadas metas, por tener y mantener eso que hoy posee de mucho valor, ¿Pensó alguna vez que en un segundo puede acabar todo? Ahora escuche, para todo riesgo, su vida y sus bienes están resguardados por PANAL, Compañía de Seguros Generales, propiedad cooperativa, solidariamente fuerte. Ya no se preocupe, PANAL se ocupa. Parigual es una fundación que desarrolla planes y campañas para la concienciación e inclusión de manera igualitaria dentro de la sociedad a personas con capacidades diferenciadas. Recordá que esta y otras noticias en nuestra web www.prensacooperativa.com o en la edición impresa. Dentro de poco estamos lanzando una aplicación para celulares. En esas aplicaciones celulares la idea es promover la conciencia de las personas sobre la necesidad de lugares accesibles. Entonces uno baja esa aplicación y puede medir cuánto accesibles son los espacios. Por ejemplo, uno va a un restaurante, a un centro comercial, entonces uno va midiendo según preguntas sencillas, entonces generar conciencia y también que eso permita un mapa de accesibilidad. Entonces yo, personal que me movilizo en silla de ruedas, sé cuáles son los lugares que puedo ir con facilidad y cual me encuentro con mayores dificultades y sobre todo que eso sea como una invitación para aquellos que no cuentan con la accesibilidad que en el día de mañana puedan hacer las transformaciones necesarias para poder permitir el acceso de todas las personas. Sanofi realizó una conferencia sobre el desarrollo de medicamentos biológicos a nivel global. Esta clase de productos biológicos está revolucionando el tratamiento de muchas enfermedades, solucionando problemas que no eran solucionados por los medicamentos tradicionales y en estos problemas podemos nombrar las enfermedades autoinmunes y algunas enfermedades oncológicas, algunos tipos de cáncer. En el futuro cercano vamos a tener el vencimiento de las patentes de muchos productos biológicos, entonces las copias van a aparecer y por tanto es importante que tengamos listas las normas para aprobación de estas copias. La Asociación de Jóvenes Empresarios del Paraguay está próxima a realizar el IV Congreso de Jóvenes Empresarios. El evento se desarrollará el sábado 10 de mayo en el Hotel Crown Plaza con la presencia de destacados conferencistas nacionales e internacionales. La jornada estará cargada de actividades que se inician desde las 8 horas de la mañana y continúan con una importante agenda durante el día ofreciendo coffee break, almuerzo, pruebas de negocios y networking entre los participantes. Los interesados pueden adquirir las entradas por medio de los puntos de venta de la red UTS. Así llegamos al final del programa, nos volveremos a encontrar en la próxima semana con mucho más aquí en Compacto Económico. Nos despedimos recordándote que la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. ¡Hasta el lunes! Compacto Económico Compendio de Informaciones del Sector Económico de Interés Nacional Fue una presentación de Gente de Prensa S.A. Con el auspicio de Prensa Cooperativa Medalla Tu Cooperativa Invesa S.A. Investigaciones y Verificaciones Tu Catálogo de Compras Tu Mejor Opción de Compras Cooperativa Yoayú Limitada Cooperativa Universitaria Limitada Panal Compañía de Seguros Generales Compañía de Seguros Generales